Música Una vez más, Alchasu vuelve a abrir noticiario. Vuelve a ser portada principal de la inmensa mayoría de medios de incomunicación. Suponiendo esto, otro montaje que ha dejado graves consecuencias en nuestro pueblo. Dos jóvenes detenidos mientras disfrutaban de las ferias del pueblo. Varios vecinos y vecinas atacadas. Y el pueblo ocupado y acosado por los medios. Resultado, Alchasu entero, ultrajado. Tenemos una vez más la versión oficial difundida que se ha visto ya desacreditada y con falta de argumentación. En Alchasu no hubo emboscada alguna. No hubo linchamiento. Lo único que se ha producido ha sido un montaje mediático político a raíz de una trifulca en un bar. Trifulca en la cual participó la Guardia Civil y que ha sido utilizada para seguir machacando a este pueblo. Así no podemos entender cómo el gobierno de Navarra ha podido hacer esas recientes declaraciones sin contrastar previamente las distintas versiones. Sobre Alchasu se ciñe una nube negra de represión a la que unos han dado cobertura por interés político, como es el caso de UPN, PP, PSOE, entre otros. O por su tibieza, como es el caso de Guero Abay. El tiempo viene dándonos la razón. Dejad a nuestro pueblo en paz. Y es que todo este circo mediático, político, policial, no solo supone un ataque directo a la juventud, sino que ataca a la totalidad del pueblo de Alchasu. ¿Qué decir de las acusaciones vertidas sobre los ataques sexistas? Pues este mismo circo ha intentado desprestigiar la dignidad que siempre ha tenido Alchasu a la hora de denunciar cualquier ataque de este tipo. Es por eso que no aceptamos de ninguna manera que se etiquete de ataque sexista aquello que ha sido un claro ejemplo de manipulación y distorsión de la realidad. Es muy rastrero que se utilice un tema tan serio para estos intereses. ¡Gora Alchasu! ¡Eta gora Alchasu co gastería! ¡Gora! 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 ¡Gora!